Sí, simplemente yo creo que todos nos conmovemos cuando tenemos situaciones fuertes y sacudones que nos da la vida. Cuando se te muere un amigo, un familiar, alguien cercano, nosotros analizamos ahí profundamente cuáles son las distintas situaciones por las que nos conmovemos. Creo que en el ánimo de hacer un reconocimiento general a todos los prestadores de servicio, como los bomberos voluntarios en el país y en cada localidad y en cada región, me parece que es lo que tenemos que tener en cuenta, valorarlo profundamente, porque no cualquiera está dispuesto a exponer su vida en beneficio del conjunto de la comunidad. Es una actitud muy solidaria, muy íntima, muy profunda, que tiene que ver con sentimientos y con valor. Así que yo, en este momento, me invade por ahí una situación muy especial, porque quiero, como responsable de la administración de nuestra localidad, reconocer todos los servicios que prestan no solo bomberos en nuestra localidad, sino enfermeros, médicos, brigadistas, toda la gente que se expone para defender los intereses del conjunto y que generalmente no son reconocidos. Entonces, hacer un reconocimiento a nivel local en la figura de los cuerpos de bomberos de todo el país y solidarizarnos profundamente con los familiares de estas víctimas que, bueno, están viviendo una situación re traumática y ver desde nuestro modesto lugar llevar un saludo muy especial y pedirle adiós por las almas de estas nueve personas que han sido servidores públicos y que, bueno, brindaron su vida por los demás. Así que muchísimas gracias a ustedes por darnos esta posibilidad y reflexionemos profundamente y reconozcamos el trabajo de la gente que permanentemente está defendiendo los intereses del conjunto.